Así es, continuamos con la agenda de Cartagena Deportiva, con la agenda de Cartagena Ciudad Europea del Deporte, en esta ocasión con un nuevo evento de Campeonato de España, en este caso el Campeonato de España Escolar de Ajedrez, en el que entre los días 30 de abril y 1 de mayo contaremos en Cartagena con más de 120 participantes, escolares en este caso de varias comunidades autónomas, de Valencia, de la región de Murcia, Castilla-La Mancha, un convenio de deportistas jóvenes de alto nivel, que incluso aquí en Cartagena va a salir el representante del Campeonato de Europa de Ajedrez, entonces es un evento más de los de nivel, de los de calidad, y aparte con esa mezcla de turismo deportivo, porque el cierre, la clausura se va a celebrar en un bonito evento en el Parque Torres el domingo día 1, sobre la 1 y media, habrá un gran evento en el que también será turístico, encima del Teatro Romano, y con los cartageneses y romanos de la mano. Entonces el hecho de que han tomado esta iniciativa aquí en Cartagena, pues nos ha sorprendido agradablemente, y bueno, creo que es un esfuerzo muy importante que ha hecho el Club La Puerta y la Federación Murciana, para traer el Campeonato de España a la región, y bueno, el Campeonato de este año tiene 20 equipos participantes, son de 6 jugadores los equipos, o sea que hay 120 jugadores que van a participar, es un campeonato muy abierto, porque es muy difícil que en un colegio haya 4 jugadores muy fuertes para ganar. Sí, bueno, la verdad es que lo han organizado muy bien, porque aparte de lo que es la competición en sí, pues han hecho unas actividades complementarias, entonces estas actividades consisten en unas charlas que se van a dar, y bueno, quizás lo que llama más la atención son dos exhibiciones de simultáneas, a cargo de dos destacados jugadores juveniles del Club La Puerta, que son Rebeca Jiménez y Aaron Alonso, que los dos son maestros de la Federación Internacional y de jugadores muy destacados, y lógicamente se hacen simultáneas con los participantes, pues estos son jugadores que para ellos son, digamos, un modelo a seguir, estos jugadores tan buenos. Pues la verdad es que un nuevo fin de semana, un fin de semana más, donde hay un nuevo evento deportivo relevante en la ciudad europea del deporte, en Cartagena, yo creo que para mí y para el gobierno de la región es muy importante que hayamos conseguido poder traer más de 120 eventos importantes, relevantes a nivel nacional durante este año 2022. Quiero dar las gracias al Club Ajedrez La Puerta, a Abel, por el esfuerzo que hacen organizando este campeonato. Van a venir más de 120 chicos y chicas de toda España. El plan de turismo deportivo de la región de Murcia tiene una cuantía, una inversión de más de 2 millones de euros, de los cuales tiene un impacto económico en Cartagena y en el Mar Menor por encima de 21 millones de euros. Yo me quiero quedar con esa cifra, esa cifra que va a hacer que de una media de 20 o 30 campeonatos de España que la región estaba haciendo en años anteriores, este año ya hay confirmados 78 campeonatos de España, de los cuales la inmensa mayoría se hacen en la ciudad europea del deporte. Supone un impulso para el ajedrez en Cartagena y sobre todo el ajedrez en los colegios, ya que en Cartagena llevamos ya años realizando un ajedrez educativo dentro de los centros en hora electiva y es un impulso más y la continuidad, ese esfuerzo que está haciendo por parte de muchos centros, ayuntamientos y demás para tener el ajedrez presente en los centros de Cartagena. Y luego el acto final que va a ser a las 1 y media con el ajedrez viviente cartagena y su romano que también invitamos a la gente. La verdad es que es un acto muy bonito de las fiestas y van a estar presentes con nosotros y no había mejor manera que terminar esta fiesta del ajedrez con un ajedrez viviente y demás. Ahora mismo en el club federal hay sobre 70 jugadores, ahora mismo. Y bueno, como escuela hay más de 150 jugadores ahora mismo. Quizás sea el momento más alto que tenga el club de jugadores, pero sobre todo es niños y niñas los que están ahora mismo haciendo carceros club. Supone una gran promoción para el ajedrez, sobre todo para niños en edad escolar, de primaria, hasta 12 años que se juega. Y como han dicho mis compañeros, vendrán 20 colegios este año desde los diferentes puntos de la geografía española, lo cual supone para la comunidad autónoma, para Cartagena y para la federación, pues un gran impulso al ajedrez, ya digo, sobre todo en escolares y en edades primarias. Bueno, pues este año con la pandemia, como todas las federaciones, hemos bajado de licencias, hemos sufrido un pequeño receso, pero ahora mismo la federación en el mes de abril que estamos, que están empezando a ir a muchas licencias en marcha, pero bueno, todavía no han terminado, estamos próximos a las 500. Nuestro objetivo será llegar en torno a las 800. ¡Suscríbete al canal!